Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 169 del manga de Dr. Stone que sin duda fue muy épico y de hecho nos da algo así como un cierre al arco por lo cual si este capítulo fue espectacular pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el capítulo y bueno en esta ocasión nos trae una portada a color claramente esto es porque es la finalización de este mini arco y sin duda se ve espectacular ya que aquí nos muestran al Dr. Zeno y a Senku diciendo ni destino ni coincidencia es una necesidad inevitable y es que sin duda esta portada es espectacular con esa frase y estos dos personajes y bueno ahora así comenzando con el capítulo cabe recordar que Senku ya les había dicho la fórmula de espectrificación al Dr. Brody el cual al igual que todos se queda impresionado pero claramente dice que hay que revivir a un millón de personas para poder espectrificar a la mayor cantidad de gente debido a que necesitan mucha mano de obra para poder llegar a la luna y es aquí en donde Suika nos revela el problema de esto y es que se van a tener que separar en dos grupos para que uno de los grupos se quede a ayudar y así conseguir más rápido toda esa fórmula de espectrificación además de que a pesar de que saben los ingredientes no saben exactamente cómo se crea aunque los que se van a quedar menciona que va a ser un problema debido a que no saben comunicarse debido a que hablan diferentes idiomas y es aquí donde se nos dice que mi nami es la única que realmente puede hablar inglés y japonés por lo cual va a ser una mediadora para que ellos se puedan comunicar además de que nicky también menciona que ella sabe un poco de ello debido a las canciones de lillian y es aquí en donde nicky intercede ya que parece ser que el Dr. Brody quería llevar la mayor parte de este tratado pero nicky obviamente se opuso a esto y dijo que tendrían que estar en igualdad de condiciones es así como terminó por amenazar un poco al Dr. Brody diciéndole que lo soltara desde ese momento debido a que todos sus compañeros seguían atados y el Dr. Brody al ver esta valentía de nicky la reconoce diciéndole que acepta su trato y que van a firmar un pacto de cooperación entre ellos los presidentes interinos y eso será que hasta que vuelva el Dr. Seno la ciudad del maíz será un territorio especial de paz en donde se resucitarán a un millón de personas y justamente por eso es que el Dr. Brody le menciona a Senku que tiene que escapar con el Dr. Seno ya que eso mantendrá a ambos grupos estables además de que el problema en esto como ya habíamos mencionado en la anterior review es Stanley ya que es el único al que nadie puede detener por lo cual tiene que tener mucho cuidado con él y de hecho para poder escapar tiene que pasar por el río y es así como se va a terminar encontrando con el Perseo en donde se encuentra Stanley por lo cual tiene que crear un plan muy rápido para poder confrontarlo o al menos para poder escapar de él es así como vemos la impresión de Stanley y el enojo que siente al saber que Senku sigue vivo por lo cual al ver que el barco de Senku viene en dirección hacia él este actúa inmediatamente quitándole la metralleta a uno de sus soldados pero lo que nadie se esperaba es que estos terminan por lanzar el dispositivo de petrificación y como recordarán hasta donde el grupo del Dr. Seno sabe esto es muy peligroso para ellos ya que van a terminar convertidos en piedra por lo cual todos los que se encontraban fuera del barco y que eran parte del reino científico hacen un plan para empezar a gritar asustados de este dispositivo y que así las fuerzas de seno se retiren y esto funciona completamente debido a que algunos saltan al agua o simplemente tratan de alejarse pero el único con el que no funciona este plan es Stanley ya que él si dispara pero para intentar alejar este dispositivo de petrificación y es por esa razón que todos los que se encontraban en el mini barco terminan por esquivar a Stanley y este por fin se da cuenta de que el dispositivo realmente no funcionaba y que todo fue una mentira de gen y la verdad es que aquí podemos ver la importancia de gen ya que siempre lo he repetido pero la verdad fue una de las cosas que lo salvó para que ellos pudieran escapar en este caso por lo cual se lo reconozco mucho además de que justamente esto me hace pensar que tal vez Stanley termine por perseguirlos debido a que ellos en este momento llevan al Dr. Seno por lo cual no creo que Stanley esté tan contento de que Seno se vaya con ellos y una vez que todos los que se encuentran fuera del barco ven que ellos lograron esquivar a Stanley regresan para poder despedirse pero Hyuga intercede debido a que les dice que es muy arriesgado ya que tienen que considerar que es lo más importante despedirse o el riesgo de morir pero obviamente para Tai, Yu, Kron y muchos otros es más importante el despedirse de sus compañeros y es aquí en donde se arma una de las escenas más emotivas que hubo en este capítulo y que sinceramente fue lo mejor de este ya que todos alzan sus manos para lograr despedirse de sus compañeros que se van a quedar a hacer el líquido de resurrección e incluso con este simple acto hace que Stanley no los pueda mirar debido a que todos sus brazos interrumpen su tiro provocando así que sus compañeros estén seguros para que puedan escapar y es así como después de esta emotiva despedida nos revelan que el siguiente objetivo es américa del sur el lugar en donde se originó el rayo de petrificación hace miles de años es por eso que ahora sí se viene un punto culminante en doctor stone y claramente esta fue la última escena en donde nos revelan el siguiente objetivo y una vez que ya hemos terminado con el capítulo es importante saber quiénes son los que van en este barco ahora porque si también por si no se dieron cuenta no van en el perseo y van en otro barco desconocido el cual es aún más pequeño y de hecho creo que no trae ni siquiera las suficientes provisiones debido a que escaparon tan rápido como pudieron de este lugar por lo cual va a ser algo complicado y creo que van a tener que hacer varias paradas para encontrar algún lugar de casa o incluso algo para comer ya que va a ser muy complicado sobrevivir en este momento aunque también hay que agregar que el viaje no es tan largo por lo cual a pesar de que es algo complicado es un viaje más sencillo del que se había realizado antes pero muy bien como dije los que van en el barco son senku ryusui seno suika ukyo su casa hyoga kohaku crom taiyu luna carlos max kaseki frankois y gen estos son los personajes que yo recuerdo que van ahí no sé si me faltó alguno pero por lo que chequeé son todos díganme en los comentarios si ustedes recuerdan a alguno más pero bueno ahora sí vamos a analizar qué podría pasar una vez que lleguen a sudamérica primero que nada qué pasará con el hombre del white ya que como van a ir al lugar en donde se originó la petrificación obviamente se van a descubrir más cosas del cómo pasó y de quién es el hombre del white y lo importante aquí es que no creo que el hombre del white esté de acuerdo con todo lo que está pasando en este momento ya que la humanidad está cada vez más cerca de lograr des petrificarse por lo cual creo que va a ser un inconveniente para él y puede que veamos un intento de petrificación nuevo aunque claramente esto no está completamente seguro y por otro lado lo más probable es que para que se petrificara todo el mundo tuvo que haber una persona que intercediera en este acto y tal vez ella logró quedar viva después de que todo el mundo se petrificara es por eso que hay una pequeña posibilidad de que esa persona o grupo de personas haya sobrevivido a la petrificación y con esto haya pasado un proceso similar a lo que sucedió con el padre de Senku o sea Byakuya y obviamente al llegar a Sudamérica se encontrarían con esta nueva población y puede que al igual que el pueblo Ichigami ellos tengan alguna información extra sobre la petrificación o sobre lo que hicieron sus antepasados pero bueno estas son las teorías que tengo sobre lo que va a ocurrir y ahora sí hemos terminado con esta review espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué piensan sobre este capítulo y sobre lo que viene próximamente y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Lesta Dalmora, Josué Durant, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Chigaraki Tomura, Luisma Acosta, Bárbara Ninao, Paulex29, Mognistar y Calelicio Zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye